El héroe de camellia Nunca se supo nada Ahí está, very good, very good, very good Que me gusta si ya no me quieres Que te ganas comerme llorando Que me buscas si ya no me quieres Que te ganas comerme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo Quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos